Colombia, tenemos a Gerardo Bozales, director regional digital, Business Cluster and Dinosonga, donde vamos a hablar sobre el futuro de tu empresa en manos de los apps. Qué importante es esta información. Gerardo, como mencioné, es director regional, es ingeniero en administración de empresas, es máster en temas de tecnología y tiene certificados en estudios de transformación digital y ciencia de datos. Así que vamos a hablar sobre este tema que nos parece súper importante. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo pasó? Buenas noches, Andrés. Un gusto saludarte desde Bogotá. Gracias. Gerardo, dice el tema, el futuro de la empresa en manos de los datos. Es una información, bueno, hace algunos años ya se hablaba del Big Data. La información es la que te va a dar el expertise o los conocimientos para tomar decisiones. Recuerda un poquito a dónde va esto, porque ya no escucho mucho que hable del Big Data. No, ya no ha escuchado más términos sobre este tema. Cuéntanos en qué proceso nos encontramos y cuál es la importancia de este tema de los datos para una empresa. Ok, sí, Andrés, mira, los datos y la información que se produce de muchas fuentes es el nuevo capital de las compañías. En ese sentido, también a través de los datos, a través de los datos, a través de la información que se puede obtener de esos datos, se pueden tomar decisiones acertadas. En el pasado, algunas formas de poder entender el momento en que estaban las empresas y qué decisiones se iban a tomar, pues no había muchas herramientas. En este momento, debido a la explosión que ha tenido el número de datos que se están generando en este momento, la información está disponible, hace que sea un insumo importantísimo aplicando algoritmos, aplicando ciencia de datos. Entonces, podemos llegar a tener información relevante que nos permite tomar decisiones acertadas y alineadas con los objetivos estratégicos de las compañías. Eso es básicamente. Estamos en un momento donde el Internet de las cosas, que se refiere a la interconexión de todos los dispositivos que tenemos, permite cada vez más tener datos de consumo en los hábitos de los clientes o de las personas que están accediendo a la plataforma, por ejemplo, a las redes sociales. Y todo eso se puede combinar y al final establecer, digamos, forma de poder definir o para tomar decisiones, listo al interior de las compañías. Sí, señor, hay diferentes fuentes de información, ¿cierto? Y lo que hacen estos algoritmos que utilizan esa información es poder estructurarla y al final generar recomendaciones en la toma de decisiones, ¿listo? Nosotros tenemos un proceso consultivo donde hacemos una validación en qué momento está la compañía, ¿cierto? En qué momento el uso de sus datos, si es una empresa orientada al manejo de datos, está al inicio de este proceso y con base en el momento en que se encuentran, nosotros planteamos una estrategia para poder avanzar en el uso de estos datos, ¿listo? Bueno, no todos los clientes están listos para utilizar conceptos como Big Data. Algunos clientes, es posible que estén en un estado tal que solamente con el manejo de la parte analítica o utilizando lo que llamamos tablero de control o dashboard, sea suficiente para esa empresa. Entonces, nosotros somos capaces de identificar en qué momento está la compañía y plantear una serie de estrategias para el uso correcto de los datos. Y, señor, cuando hablas de que es la situación de la compañía, entonces, al principio que hacemos un estudio, un análisis de la empresa, ¿cómo funciona esta parte? Sí, nosotros, el primer paso para poder avanzar y ser una empresa orientada a datos es hacer una especie de consultoría, es decir, una validación de las fuentes de datos que tienes, de cómo estás usando esos datos, de qué tipo de datos tienes. Y con base en esa información planteamos un roadmap o un camino para poder sacarle mayor provecho a esos datos. Perfecto. ¿Y nos podrías contar ejemplos de éxitos? No sé si es la empresa de ustedes. ¿Dónde no más? ¿En dónde está trabajando? ¿Y algún ejemplo? ¿Esta empresa le hicieron esto? ¿No llegó a hacer esto? ¿Y esto fue un resultado? Sí, claro. Mira, hay muchos ejemplos, pero hay uno que me parece bien interesante para contar. Y es una empresa donde requería, una empresa multinacional, que requería conocer la manera de manejar, digamos, las cocinas que tenían. Es una empresa que tiene muchos restaurantes y necesitaban tener un manejo alineado con el manejo eficiente, la redundancia de los desperdicios. Y para eso utilizamos sensores que colocábamos en cada una de estas cocinas, en cada uno de estos dispositivos que tenían al interior. Y de esa manera medimos, comenzamos a medir y comenzamos a definir cuáles deberían ser las decisiones que se tenían que tomar, o inclusive a controlar el uso de la alergia, el manejo de los desperdicios, con base en esa información que teníamos de estos sensores. Entonces, ese es uno de los, digamos, de los casos de éxito más representativos de nosotros. Nosotros lo llamamos Digital Kitchen, porque, digamos, con cocina conectada, porque, digamos, que esa es la conexión de todos los dispositivos. Nos entregaban toda la información necesaria para nosotros poder tomar decisiones y poder llevar a ser mucho más productivo, mucho más eficiente el uso que teníamos ahí en esos dispositivos. Entonces, ese es uno de los casos que tenemos, y tenemos mucho más. Tenemos casos en banca, donde estamos utilizando los datos para el manejo de fraude, ¿cierto?, para controlar el fraude, o el tema del manejo crediticio en algunas actividades de banca y seguros. Y, bueno, digamos que este es el tema del manejo de los datos, es un tema transversal a todas las compañías. O sea, no hay una compañía, esto no solo aplica a un tipo de industria, básicamente, pues, lo podemos utilizar en cualquier compañía que en este momento quiera acompañar sus decisiones basadas en esa información que le está llegando, de sus clientes, de los dispositivos que tienen, bueno, en fin. Entonces, de todas esas fuentes de datos que hay en este momento. Entonces, como tú mencionaste, tirado con toda esta información, se puede generar algo que ustedes tienen experiencia para plantear. Uno, por ejemplo, el ejemplo que acabas de mencionar sobre los servicios, es algo que a lo mejor muchas veces me da una importancia, pero ya con la experiencia que ustedes tienen, pueden reflejar los beneficios que puede tener este tipo de análisis, tanto para el negocio como para la empresa, ¿no? Y ustedes, actualmente, solamente, ¿en qué países están trabajando? Bueno, mira, Sonda es una compañía global. Estamos en más de 11 países a partir del año 2022. Desde el 2022 comenzamos a trabajar también en Estados Unidos y estamos en toda Latinoamérica. Nuestro centro de operaciones está en Chile y somos una empresa de más de 13.000 empleados, con más de 5.000 clientes y con una experiencia de más de 47 años en el mercado manejando temas y tecnología. Entonces, hay un gran respaldo, pues, asociado a toda esta experiencia que tenemos en todos estos años en los temas tecnológicos. ¿Listo? ¿En Ecuador también tiene una representación? Sí, en Ecuador estamos hace 30 años. Casualmente estamos cumpliendo 30 años de presencia en Ecuador. Y precisamente lo que queremos es mover, movilizar todos estos temas de transformación digital que hay en el interior de la compañía, las necesidades que hay en temas de transformación digital, que es básicamente el uso de la tecnología para ser más productivos, para poder cumplir los objetivos estratégicos de cada una de las compañías. Entonces, nosotros, desde el año de digital, lo mismo que queremos es acompañar a los clientes en su transformación, en su roma, o en su camino hacia la transformación digital. Y, por ejemplo, todos estos estudios, y además se van a arreglar en la parte financiera, en la parte económica, pero en el tema, por ejemplo, de balances, de resultados, de resultados, de esa parte, ¿también también trabajan o solamente en análisis de datos? Nosotros tenemos algunas soluciones de vertical, o sea, nosotros en Sonda estamos, y eso es algo súper importante que quiero contarte, y es que nosotros en Sonda estamos orientados o divididos en la atención de los clientes dependiendo de la industria. Entonces, eso es lo que me estás diciendo, de tener una solución específica, de pronto, para una empresa de determinada industria, nosotros nos podemos atender y tenemos personas especializadas en el entendimiento de eso, por ejemplo, personas en temas de retail o mercado minorista, o personas expertas en temas de banca, personas expertas en temas de salud. Entonces, queremos llegar con el discurso y con el conocimiento necesario de industria de cada una de las compañías. Eso es lo que más interesante es que, bueno, la crisis que ustedes tienen de más de 30 años, y con el baje de clientes es que seguramente ya tienen conocimiento para poder brindarle a cualquier empresa, que estén generando datos, una solución, o sea, que no tienen conocimiento para que puedan hacer los beneficios que pueden ganar. Correcto, exacto. O sea, lo que queremos siempre es hablar en el lenguaje del cliente. Nosotros somos una empresa que tiene centro y foco en el cliente. Entonces, en ese orden de ideas, hemos establecido estas verticales de industria que hablan el lenguaje del cliente y que entienden la necesidad del cliente desde la industria donde el cliente está. Entonces, esa es la forma como nos tratan de moda los clientes. Excelente, claro, creo que es importante que cada vez los emprendedores y las empresas conozcan todas estas herramientas que ya existen y que lo que van a generar es que puedan tener mayores beneficios tanto para ellos, para la comunidad, para sus accionistas. Entonces, esa es la importancia de poder ver cómo la tecnología nos puede facilitar a mejorar y hacer más objetivos también, ¿no? Así es. Básicamente, en nuestro ADN está el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Básicamente, eso es lo que queremos. El mejoramiento de la calidad de vida desde una perspectiva tecnológica, pero siempre pensando en las necesidades del cliente. Ese es como nuestro ADN, nuestra misión que queremos siempre transmitirle a los clientes. Perfecto, señor Luis. Cuéntanos un poquito, realmente, me interesa a mí que va a haber un evento. A ver, si cuéntenos un punto de cuándo va a ser esto, porque ustedes van a estar ahí, dónde va a ser para que la gente que nos escucha también esté en el telar. El evento va a ser el 30 de marzo, en horas de la tarde, en Guayaquil. No tengo el dato del sitio, pero es en Guayaquil, el 30 de marzo, en horas de la tarde. Y bueno, allá los esperamos. Es un evento especializado en que se ha orientado a algunas empresas que han sido contactadas y que van a estar presentes ahí, teniendo en cuenta que ya hemos tenido algunos acercamientos previos con estas empresas, pero yo creo que es un evento dirigido a unas empresas bien específicas. Excelente, excelente, hay muchísimas gracias por la información y para que la gente un poco más conozca cómo pueden encontrar a Zona en un pacto web o en las redes sociales, ¿verdad? Y hablar un poco más de las ventajas y de las beneficios que voy a tener en el momento de obtener mejor información para sus ingresos. Sí, mira, nosotros estamos en todas las redes. Nuestro sitio web es www.zonda.com pero también estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y tenemos todas las, digamos, toda la presencia en redes sociales. Entonces, nos pueden encontrar en todo el ecosistema de redes que hay, simplemente poniendo Zonda y con Zonda ahí pueden encontrarlos. Muchísimas gracias, General. Entonces, tenemos aquí el 30 por Weki, ¿no? Bueno, sí, señor, allá nos veremos, Andrés, y bueno, fue un placer estar con ustedes y poder acompañarnos en ese espacio tan importante para nosotros. Gracias a ti, General, por comunicarnos y por la información payosa para todos los emprendedores y empresarios acá en Ecuador. Él es Eduardo González, director general digital de Business, director general de Argentina y nos comentó sobre el futuro de la empresa en manos de los datos y sobre el evento que se va a hacer hoy en el 30 de marzo, aquí, Weki. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Hasta luego.